En este acuerdo se establece una mesa de trabajo que va a ser permanente con los dirigentes de los camioneros, con representantes de los distintos ministerios que están aquí presentes para avanzar. Y yo quiero además expresar que la lucha de los camioneros no solo ha sido por su actividad, no ha sido solo por sus hombres y mujeres que han sufrido el daño a la violencia, sino que verdaderamente han buscado hacia el conjunto de la sociedad chilena que esto beneficie o satisfaga o responda a los alelos, a la gran mayoría de los chilenos. Porque la seguridad en las carreteras no solamente va a ser para los camioneros, va a ser para la gente que transita en sus vehículos, para el transporte público, para los buses interprovinciales. No fue un acuerdo sencillo ni fácil, debiéramos recordar esos días, porque el compromiso de movilizarse por la paz sin alterar la vida de los chilenos era un compromiso también complejo y difícil. Y nos alegramos de que no haya pasado a mayores y que no haya sido necesario aplicar los instrumentos que el Estado tiene frente a estas situaciones. Yo quiero valorar el diálogo que hemos tenido, franco, difícil a veces, rudo a veces como son los camioneros, pero siempre leal. Y por lo tanto, lo que hoy día vamos a afirmar significa un compromiso. Y yo quiero definir un compromiso por Chile, por la tranquilidad de los chilenos. Vamos a enfrentar a los violentos, pero vamos a resolver también nuestros problemas políticos, los programas de integración, porque ese es en definitiva el gran anhelo nacional. Así que sea usted una vez más bienvenido en La Moneda, la Casa del Gobierno de Chile. Y hoy día me siento muy honrado de poder firmar con usted un camino, un camino de trabajo, de esfuerzo, de soluciones, de propuestas, que yo creo que van a contribuir al mejoramiento de la vida cotidiana de todos y cada uno de los chilenos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.